Hablar de arquitectura en Costa Rica es como hablar de arquitectura en la mayor parte de América Latina en el sentido de que las distintas corrientes que fueron representando la modernidad a partir de la época de la independencia, de la cual precisamente es hacia donde miramos en esta actividad. Las distintas corrientes arquitectónicas, los lenguajes arquitectónicos, lo que antes se llamaba estilos, de una manera muy imprecisa, por cierto, no se daban necesariamente de una manera lineal ni consecutiva. Todo lo contrario, mientras tendríamos un fuerte carácter de villas españolas, mediterráneas, coloniales, ya se empezaron a presentar distintas arquitecturas europeas y otras que sucesivamente lo van a ir haciendo, van a irse traslapando. De ahí que ese cuadro que tengo ahí es lo que yo he denominado a lo largo de muchos años de investigación, un cuadro resumen de la evolución arquitectónica a través de los lenguajes arquitectónicos, donde se puede ver cómo precisamente, como decía, las distintas bandas genéricas se van traslapando y por eso no es necesariamente posible hablar en una sola línea cronológica. Comprender el advenimiento de las ideas modernas a nuestro país es realmente una situación fuerte porque si bien los lenguajes precedentes se yuxtaponen, se entremezclan entre sí, como bien lo explicó Andrés, las ideas modernas ocurren más de una forma más de golpe a partir de los años 50, de manera que si las décadas precedentes podrían ser entendidas como un fenómeno de larga duración, en donde de alguna manera siguen dando vuelta la herencia colonial española, los historicismos y los academicismos incorporados a nuestro medio por foráneo y por propios que fueron a estudiar al extranjero, muy pocos por cierto, las ideas modernas arriban a una velocidad superior, arriban con la velocidad del cine, arriban con la velocidad de la televisión, con la renovación tecnológica que trajo como una consecuencia que hay que reconocer la segunda guerra mundial y que entender la plástica moderna es en realidad no entender un formalismo que se percibe desde una fachada, desde una volumetría, es un fenómeno conceptual que involucra sustancialmente un cambio de modelo, de paradigma en lo que es la concepción del espacio.